¡Oh! Cuenta bien, cuenta bien Bendición que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Me cuentan que un sabio un día Tan pobre y misero andaba caramba Que solo se sustentaba Con la hierba que comía Cuenta bien, cuenta bien Bendición que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Oye, ¿quién ha visto una escopeta? Tirándole al calzador Por eso yo tengo un gato en mi casa Por si se asoma un ratón Cuenta bien, cuenta bien Bendición que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Lo dijo el maestro en serio La vida solo es un sueño Pero del destino mío, oye Mi Dios, el único dueño Cuenta bien, cuenta bien Bendición que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene No, no habrá cosecha en la vida Oye bien, si es que primero no hay siembra Si los compadres se juntan Te digo Por Dios que tiembla la tierra Cuenta bien, cuenta bien Bendición que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Como Lo bueno ya viene Lo bueno ya viene Lo bueno ya viene Oye, de lo que te volvía Lo bueno ya viene Basta de llorar chiquita Lo bueno ya viene Y ven conmigo a gozar Lo bueno ya viene Y gritan desde tu alma Así Calla corazón No llores más Lo bueno ya viene Mambo Mambo Linda melodía Linda melodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!